¡Ahora te va a bailar un prín! ¡No ahorita! ¿Es que aquí cómo vamos a bailar? ¡Muy bien! ¿Cómo vas a bailar? ¡1, 2, 3! ¡Ya! ¡Ahora te voy! ¡Ahora te voy! Tengo una camisa negra y mi amor está de luto Tengo una balcadena y es por tu y padezco el rumbo Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me llere Tengo una camisa negra y una plena que me gusta Me parece que solo me quedé Tengo la camisa negra y me alegro de la mamá No por qué perdí la calma y casi quedo hasta mi cama Cama, 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 baby, en mi todo el discípulo Tengo la camisa negra y debajo de muerte ¡Siempre go! ¡Cat! ¡Pira México! Ok, Veracruz Yo quiero ser esto Yo quiero saber cómo están los ánimos para cantar esta noche Tengo la camisa negra y a tu amor me llena Porque ayer te supo, a gloria, hoy me llena Una miércoles por la tarde, que hoy te no llegas Ni siquiera muestra señal, que hoy te da la camisa negra y a tu amor me llena Parece que solo te quedes, y un sol buraco y a tu destina Se va a invitar a las dos de la vida, y a tu gracia Tengo que ser el rey pero, a tu amor me llena Yo que debo ir mucho, y que no te doy Tengo la camisa negra y a tu amor me llena Yo que debo ir mucho, y que no te doy Tengo la camisa negra y a tu amor me llena Yo que debo ir mucho, y a tu amor me llena Y a tu amor me llena Tengo la camisa negra y a tu amor me llena Yo que debo ir mucho, y que no te doy Tengo la camisa negra y a tu amor me llena Yo que debo ir mucho, y que no te doy Tengo la camisa negra y a tu amor me llena 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 ¡Gracias!